Y aquí tiene, dos órdenes de hamburguesas y papas fritas. ¿Dónde está Vicky? Ya debería haber llegado. Ah, como sea. Bueno, ya que tardará unos minutos en llegar, si quieres enseñarles a tus amigos a no llegar tarde, puedes usar este truco que no olvidarán. Toma un popote y atraviesa el paquete de ketchup. Luego coloca las dos cosas dentro del vaso. Es la broma del Día de los Inocentes más sencilla jamás. Ahora solo resta esperar que empiece el show. ¡Oh, ahí viene Vicky! Actúa normal, actúa normal. Oye, siento haber llegado tarde. Había mucho tráfico. Gracias por ordenar. Tengo tanto calor por haber corrido. ¡Guácala! Ahí lo tienes. ¡Oh, Geli! ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¡Fue ese anciano de allá! ¿Qué? ¡Oh, voy a atraparte, Geli! Esos huevos en la mesa de la cocina le dieron una idea a Lana. Las cosas se pondrán pegajosas. Para esta broma, usaremos un huevo crudo y otro de chocolate. Derrama chocolate derretido sobre el huevo crudo. Luego haz lo mismo sobre el otro, para que se vean iguales. Cuando estén secos, tendremos todo listo. ¡Oh, Geli! ¿Dónde estás? ¡Oh, rápido! Finge que lees. ¡Hola, Geli! Ya no estoy molesta. De hecho, preparé un delicioso postre. ¿Quieres un huevo de chocolate? Espera un minuto. No soy estúpida. No comeré el huevo que tú me des. Me quedaré con este, ¿sí? Y en un sorprendente giro de trama, Lili se quedó con el huevo crudo. ¡Es tan asqueroso! ¿Lo ves? ¡Me vengué! ¡Si me das salmonella, será tu culpa! ¿Qué andas cocinando, mía? ¿Espagueti? ¿Carne asada? Una cosa es segura. Eres muy buena rebanando cebollas. ¿Pero qué podemos hacer con toda esa cáscara de cebolla? La próxima vez que acabes con cáscaras de cebolla mientras cocinas, guárdalas en un tazón. Luego, mételas en agua hirviendo. Revuélvelas durante un minuto o un poco más. ¡Uff! Esta agua de cebollas no se ve muy bien. ¡Perfecto! ¿Y ahora qué? ¡Oh, no! ¿Vas a darle este té de cebolla a alguien? ¡Guácala! Coloca este té caliente en una taza con un colador para que las cáscaras no pasen. Parece un típico té de manzanilla o jengibre. Pero apuesto a que no huele parecido. Cuando estés por servirlo, recuerda llevar una taza con té normal para ti. Así no se verá sospechoso. Y no olvides un poco de limón para darle sabor. Para el cumpleaños de Amy, mía preparó un poco de té y golosinas. ¡Qué dulce! Aquí tienes. ¡Mmm! ¡Asco! ¿Qué es esto? ¿Té de axila? ¡Mmm! No puedo ni tragarlo. Vaya mía. ¿Una broma en el cumpleaños de Amy? Esta próxima broma escolar involucra tres de mis cosas favoritas. Coca-Cola, salsa de soya y Sprite. Pero primero, mezclemos un poco las cosas, ¿de acuerdo? Sigue adelante y vierte Sprite en un vaso vacío. Pero llénalo solo hasta la mitad. A continuación, vierte un poco de salsa de soya. Sí, has oído bien. Una vez que tome ese color oscuro, solo detente. Ahora, eso se parece mucho a un vaso de Coca-Cola, ¿no es así? Será mejor que hagas una prueba de sabor, Vicky. Sí, sin dudas, Coca-Cola. Una vez resuelto el problema, sigue adelante y vierte la mezcla de Sprite con salsa de soya en una botella de Coca-Cola vacía con un embudo. Asegúrate de llenarla toda hasta la parte superior para que se vea como un auténtico refresco. Bien, parece que estamos listos. Ahora, coloca la tapa y prepárate para una broma seria. Buena suerte, Vicky. Oye, mía, ¿qué haces? Solo voy a sacar mi Coca-Cola helada de aquí. Oh, eso se ve muy bien en este momento. Oye, ¿está bien si tomo un sorbo? Por supuesto. Oh, sí, ven aquí. Oh, diablos, espero que estés lista para la zona de salpicaduras. Oh, definitivamente vimos venir eso. Oh, eso se ve bastante mal, chica. Pero las buenas noticias, ya cubriste tu ingesta de sodio para el día mía. ¡Hola, Olivia! Vamos, suéltame, Emily. ¿Quieres espantar a tu hermano? ¡Haz la broma del sándwich! Para este truco, usa colorante comestible y un sándwich, obviamente. Añade un poco de colorante negro con el blanco y mézclalos. Ahora, coloca un poco en el pan. Agrega un poquito de colorante azul. Verás que, al mezclarlo, comienza a parecerse al moh. Luego, rocía algo de harina en esos lugares. Una vez que termines, recuerda soplar lo que sobre. ¡Ah, cielos! No se ve nada bien. Escóndelo antes de que Lana llegue y vea que es falso. Muy bien. A ver mi programa favorito. ¡Hola, amigos! Los extrañé. Muy bien. Hora de la operación sándwich mohoso. No tiene idea de lo que le espera. ¡Moya a un lado! También quiero ver. ¡De acuerdo! ¡Ups! Parece que se me cayó el control. De acuerdo, levántalo. ¿Qué más da? A veces soy tan torpe. ¡Oh, cielos, Lana! ¿Dejaste un sándwich de pavo aquí? ¿Pero de qué estás hablando, Lily? ¡Ew! ¡No tomes esa cosa dañada con las manos! ¡Deshaste de él! ¡No comas eso, Lily! ¿Acaso quieres morir o algo? Le daré un gran mordisco. ¡No! ¡Lily, no lo hagas! Tal vez sea falso, pero es tan asqueroso de ver. ¡Qué delicia! ¡Oh, Dios! Creo que voy a vomitar. Resulta que el moh no sabe tan mal. Toma, prueba un poco. Parece que la broma fue todo un éxito. Nada como un viernes con una buena comedia y un frasco de pepinillos. ¡Qué crujiente! ¿Quieres uno, Mia? ¡Asco! Puedo sentir su sabor agrio con solo olerlos. Ah, parece que Mia prefiere las cosas dulces. ¡Oh, oh! Creo que Sofía no trama nada bueno. Si quieres jugar sucio con tus amigos, prepárales este delicioso bocadillo. Coloca un palito de madera en un pepinillo de tamaño mediano como este. Ahora, dales un buen baño de chocolate. Nunca imaginarías que de hecho es un plato de pepinillos, ¿o sí? No olvides decorarlo un poco para que se vean aún más apetecibles. ¡Hola, Mia! Te hice un postre especial. Sé lo mucho que te gusta el chocolate. ¡Oh! Quiero uno de esos ahora mismo. ¡Se ven deliciosos! Ahí está. ¿Escuchaste ese crujido? ¡Oh, cielos! Es la fruta más salada que haya probado. Espera un segundo. ¡Son pepinillos! ¡Sabes que no lo soporto! Disfrutando el gusto por lo dulce, ¿eh? Muy bien. ¿Cuál debería comer primero? ¿Emily? ¿Qué haces aquí? Parece que te vengarás de Olivia por lo que ocurrió con tu postre. Vaya, Olivia se pondrá como loca cuando vea esto. Muy bien. ¡Hora de comer! ¡Ah! ¿Cómo se metió eso en mi pastel? Ni pensar que estuve a punto de meterla en mi boca. Un segundo. Se ve extrañamente brillante. Oye, no es una cucaracha de verdad. Pero se veía tan real. Se asustó mucho. ¿Por qué siento que Emily está detrás de esto? Me vengaré. Oh, ¿qué tienes ahí, Gely? No hay mejor mañana que una con pasteles y una taza de café. Oh, cielos, mi taza está vacía. Antes de llenarla, mejor me aseguro de que nadie se lleve una de mis delicias mientras no estoy. Eso debería alejar los dedos pegajosos de Vicky. Pegaré esta nota y regresaré enseguida. Oh, oh, llegaron los problemas. Quiero decir, Vicky. Oh, ¿qué es eso? ¿De verdad cree que me robaría una caja de comida? Le mostraré qué significa realmente meterme con su comida. ¿Ves esta mayonesa? Queda deliciosa con los pasteles, ¿no crees? Hagámoslo. Para esta broma, quítale la tapa a la mayonesa, mostaza o lo que sea que uses. Y toma un poco con una jeringa para comida. Llénala, muchacha. Ahora la parte divertida. Con mucho cuidado, toma uno de los pasteles y presiona la jeringa para insertar la mayonesa adentro. Oh, Dios, será tan asqueroso. Déjala como estaba para que nadie sospeche. Haz lo mismo con los otros. ¡Rápido, Haley se acerca! ¡Uh, no olvides esconder la mayonesa para que no la vea! ¡Uh, qué bueno verte por aquí, Haley! De acuerdo. Espera un segundo. Genial, siguen todas aquí. Bueno, a disfrutar de una. Oh, sí, dale una gran mordida. Cielos, casi no quiero mirar. ¡Sí! En lugar de dulzura, Haley se llenó la boca con mayonesa. ¿Podría darle un vaso de agua a esta pobre chica? ¡Caíste! Mi boca está tan llena que ni siquiera puedo gritarle. ¡Oh! 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 ¡Gracias!